Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Dios de la vida, te doy gracias por permitirme llegar al final de este día. Gracias, porque sé que estás atento a mí. En este instante de la noche, quiero pedirte que me des tu espíritu, pues sabes que quiero ser bueno, hacer el bien. Alabado seas, porque todo lo has hecho bueno. Has derramado tu amor en el corazón de todos. He sido moldeado por ti, por amor y con amor. Por eso mi corazón rebosa de alegría y gratitud, porque has puesto en él la capacidad de amar y ser amado. Te pido, Padre de misericordia, que me perdones, porque a veces me ha faltado amor para responder a tu llamado a la vida. No he valorado lo que has puesto en ella. Por el contrario, me quejo queriendo obtener más de lo que generosamente me has dado. Padre Dios, mi vida está en tus manos. Te entrego mis fuerzas desgastadas para que las renueves, para que pueda enfrentar cada cosa con ánimo y valentía. Bendice mi vida. Soy tuyo, y por eso pongo todas mis situaciones en tus manos. Porque estoy convencido de que tu poder es infinito, y que tu amor por mí es extremo, y que siempre quieres lo mejor para mí y para los que te amamos. Dios de amor, te alabo y glorifico al llegar la noche. Quiero darte gracias por todo el bien que me has hecho. Tú conoces lo que hay en mi corazón, y antes de que llegue la palabra a mi boca, sabes lo que te voy a pedir. Gracias por no desampararme a lo largo de este día. Quizás algunas cosas no salieron como las esperaba. Pero no me desanimo. Sigo luchando y guerreando esta vida, que es un don tuyo. Estoy convencido que el día de mañana será mejor que el día de hoy, porque tu amor siempre es grande y maravilloso. Y seguiré viviendo todas las maravillas que tienes para mí. Gracias por regalarme la fe y por hacer que todos los días crea más en ti. Permite que siga teniendo las fuerzas necesarias para permanecer en tu palabra. Que ellas sean lámpara para mis pasos y luz en mi camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. No permitas que me aparte de tu lado. Te suplico que me permitas ser testigo tuyo ante todos los que comparten conmigo la vida. Estoy seguro de poder descansar en tu presencia. Y por eso ahora cierro los ojos y dispongo todo mi ser al descanso. Señor, en este instante de silencio y de paz, quiero acercar mi oído a tu corazón para sentir como palpita de amor infinito por mí y por mis hermanos. Al terminar este día, recibe la alabanza de mi boca. Escucha mi voz cuando te adoro, por todas las maravillas que obras en mí y en las personas que amo. Puedo acostarme, dormir y despertar tranquilo, porque tú, mi Dios, me sostienes. Nada temo porque tú vas conmigo. Como un pastor diriges mis pasos, y con tu mano poderosa me sacas del abismo si caigo en él. Dios, muéstrame el camino de la salvación. Ilumina tu rostro sobre mí y dame la libertad para escuchar sólo tu voluntad y entregarme con confianza a tus palabras llenas de ternura y amor. Señor, me acuesto con la seguridad de que velas por mí. Te entrego mi alma. Ella está unida a ti y te pido con una fe inquebrantable que tu diestra me sostenga. Señor, tengo la plena certeza de que no te apartas de mi lado, sino que me ves, me hablas y me escuchas cuando clamo tu bendición. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño, de darle vida al día que fenece. Convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora en justa, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan sólo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.